Este es el bomper que identifica el segmento, ahora si valo y gracias. Rafael Ventura sin censura, Julio con él. La voz de aquellos que no tienen medios para expresarse, aquí está. Rafael Ventura sin censura. Mira, creo que la ley de seguridad social se aprobó en el 87, creo que la ley 8701. ¿De seguridad social? Sí, y la aplicó Hipólito en el 2001. 2001, exacto. Esa ley establecía que los médicos podían cobrar, creo que 300 pesos para no cargar mucho al afiliado ni a las ARS. Pero, ¿qué pasa? Las cosas sociales no pueden ser con fines de lucro, porque cuando se mete el sector privado, lo que busca es lucrarse, aunque perjudique a todo el mundo. Y se convierte en un negocio del capital. Y esto no es un negocio del capital, sino del capital humano. Del beneficio que reciben la gente. Y el beneficio que deberían de recibir los bancos debe de reinvertirse en la misma gente. Eso hace que con menos inversión se pueda hacer más. Porque todo ese dinero que se están llevando desde que los bancos cogieron el control de eso y la empresa privada se desvirtuó. Inmediatamente. Ellos lo que buscan es su dinero, por ejemplo. Eso es increíble. Que te aprueba más fácil, que te corten una pierna. ¿Cómo? Que tratártela. Ay, Dios. Porque así ellos se quitan el problema de arriba, porque lo que ven es el negocio. El lucro. De que te corten la pierna, ellos no tienen que invertir más en eso. Pero si el tratamiento, eso ellos no lo aprueban. Entonces, ¿qué pasa? Antes yo iba a un médico con mil pesos. Y ahora con seguro tengo que pagar mil, quinientos y dos mil. ¿La diferencia? Sí, no, porque es un maldito negocio. Ay, Dios. O sea, yo no sé qué es lo que va a pasar aquí con los pobres. No sé qué es lo que va a pasar aquí con los pobres. La semana pasada yo leí en el diario Libre que Sedimá aumentó un ciento y pico por ciento. ¿Qué? Pómalo ahí, mira. Un ciento y pico por ciento. Eso es verdad. Aumentó Sedimá. La diferencia. Sedimá lo hicieron con el dinero del pueblo del edificio y lo equiparon. Y además lo suicidian. Ay. Y el pueblo no puede ir ahí, no puede ir ahí porque eso es para los ricos. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasó con el que mantiene eso, que es el pueblo? Se jodió. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo? Nadie lo defiende. La vida no hace nada. Es un disparate, ¿sabes? ¿Qué es la vida? La vida. La superintendencia que defienda al afiliado. Sí, sí. Que son los que deben de intermediar entre el afiliado y las ARS. Nada. Aquí el pobre no tiene nadie que lo defienda. Y el que no tiene dinero se jodió. Espérese, hombre, cámbienme el término. Óyeme. Cámbien el término. Se embromó. Se embromó. Se embromó. Se embromó. Se echabó. O como usted quiera. Se quedó sin recursos. Pero ya esa vaina de la seguridad social, eso cada día es un negocio mucho más lucrativo. Porque se metieron los bancos y aceptó el privado y se lo han llevado todo, todo, todo. Ahí es lo único que pierde es el pueblo y el afiliado. Y entonces, ¿qué hace eso? Que cada día le dan menos y le exigen más y los seguros suben todos los años. Sube los seguros médicos. Y cada día cubren menos. Los seguros médicos aquí es para gripe. Para que le dan una gripe. Acepta a mí no fe para usted, hermano mío. El enfermo de verdad tiene que tener cuarto para sanar. Y el que le da un salpullido. Es así. Y lo estoy diciendo yo que tengo seguros médicos y amigos con clínica. Mamacita. Que no hablo por mí. No hablo por mí. Él parece que no tiene dónde hablar. El infeliz. Ni quien lo defienda. El infeliz. Porque vive en el aire, es infeliz. Cuando se enferma, la impotencia lo mata primero que la enfermedad. La depresión. Entonces alguien tiene que venir a hacer algo, aunque sea del cielo, alguien. Que hable por los pobres. Que lo defiende y que le exija. Ese negocio hay que quitárselo a los bancos. Ay Dios. Y hay que administrarlo. Y el dinero que los bancos se ganan, invertirlo en el pueblo. Por último. Sí, ya finalmente. Vamos a ver. Cálmese. Tráemelo un poco de agua, Aventura. Un poco de agua para Aventura. No es que no puedo hablar de esta vaina así, tranquilo. No, no, cálmate. No puede ser. Es que está diciendo la verdad. Ese es el problema. Claro, claro. Y la verdad duele. Está indistado, Aventura. Un poquito de agua también, cálmate a los nervios. Mira. Vamos Aventura, vamos. Ya finalmente. Yo dije aquí. Sí. Que esas haitianas que venían y parían en las clínicas. Ay sí. Pagaban en Haití, que lo traían cómodamente en autobuses. VIP. VIP. En autobuses. Y que eso era un negocio a la franca. Turismo de parturientas. Very important person. VIP. Mira esos haitianos de un autobús. Oye, diga que son. Con aire acondicionado. Oye, diga que son. Oye, diga que son bigotes que son ginos. Oye, porque aquí todo se ha modificado. Ay, Dios. Esa es la nueva migración. La migración VIP. ¿Cómo? Y dice el que maneja la guagua. Que fue el que se levantó. Él fue a un baño de un pronto y dejó la puerta abierta. Y lo llaman. Se le perdieron. Ay, Dios. Qué bárbaro. Qué pasa. Y que él no se dio cuenta. Ajá. Ahí se descuidó. Es fácil decirle que se vayan y que se salgan. No, en cualquier parte. En cualquier parte. Ahí no vendrían unos cuantos perros de los que dice el ministro de salud también. Amor, de muchachito dominicano. Ay, Ivonne, no le digas sí. En cualquier parte. Perros de verdad. El que pasa de un país a otro tiene que hacer aduana e inmigración. Claro. Sea donde sea. Organizado y regulado. Luego que se monte ahí, el dueño de la guagua tiene que pedirle su papel. Y el dueño de la guagua. Para si los papeles son falsos. Ay. Eso no tiene que ver. Si parece. Pero ahí debería haber un agente de inmigración que sea que avale la veracidad de esos papeles. Y deben de hacer aduana. Porque alguien tiene que caer preso en esa vaina. Ay. Porque si no cae preso nadie es porque todos están involucrados en esa sinvergüencería. Ay, Dios mío. El dueño de la guagua. Vámonos malguicio. Vámonos malguicio. Vámonos.